Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Yo no temeré, no temeré, aunque ande en valles de sombra de muerte Aunque un ejército acampe mi contra, prosigo porque conmigo va el fuerte Estoy bajo su cobertura, el lugar donde mi alma está segura Mi castillo fuerte es mi esperanza, en él está mi confianza, oh man Aunque ande por el valle de la muerte, no temerá mi corazón Aunque por el fuego pase, por el fuego pase Me cuidas y me sostendrás, no temeré, nada me hará caer Si no estoy en ti, mi loca eres tú, en la eternidad tu amor La oscuridad venció Nada puede separarnos de tu amor Soy más que vencedor, por tu perfecto amor Gracia que dio vida a todo mi interior Tu amor que no puedo explicar, soy libre, puedo volar Puedo escucharte, tú no estás lejos Tu corazón me guía a ti, me vivo en tu gracia Tú nunca fallas, tu voz de vida es real Firme en la roca estoy, pues a mi lado camina el gran yo soy Libre soy Si no estoy en ti, mi loca eres tú Hoy no puedo gritar, nada me puede separar de tu amor La oscuridad venció Nada puede separarnos de tu amor Soy más que vencedor, por tu perfecto amor Amanecer vocal, y redimido me